Amigos, están pasando cosas muy extrañas en la casa. Como ustedes saben, el otro día llegamos a la casa después de una comida y encontramos un ritual acá en la sala con esa palabra alfa que vimos por las cámaras de seguridad que fueron estos payasos de mierda que entraron a la casa por el túnel. Y no tienen ni idea la cantidad de ruidos que escuchamos toda la noche. O sea, literalmente fue increíble. Yo no pude ni dormir ayer, amigo. Te lo juro. Sentía que había alguien todo el tiempo en la puerta de mi cuarto. ¿Vos escuchás los golpes? Mucho ruido. Mucho ruido toda la noche. Chicos, lo que estoy a punto de mostrarles les va a volar la cabeza. Y esto me lo contó entre 3 y 4 de la mañana. Escuchó un ruido muy fuerte. Y nos fijamos en la cámara de seguridad. Y miren la tijera. Miren la tijera cómo se cae. No lo puedo creer. Es increíble. O sea, nunca había pasado algo tan así. De que algo se moviera tan bruscamente. Está todo muy paranormal, chaval mío. Es que para mí fue por la mierda esa del ritual. O sea, hay que hacer una limpieza en la casa, así o así. O sea, aquí el problema es que... O sea, pensábamos que por lo menos entendíamos de dónde venía todo este pedo. Y como que cambió todo. O sea, esto es un cambio impresionante. ¿La vela bruja tiene un significado? Pues, probablemente sí. O sea, el que la tiene, lo tiene. No lo tengo ni idea. Yo como te dije ese día, al final es traer a alguien a que haga una limpia de energía y eso. Y eso no sé si quemarlo, tirarlo... De por sí, más o menos es bueno que lo estés agarrando. Pero a mí sí tenemos un brujo y puedo hacerlo como un estilo de... Es que tendremos que pensar... Ah, como tipo revertir un poco. Es que tendremos que pensar cuál es la intención de que vinieron acá y hicieron ese ritual. O sea, ¿por qué pusieron la tumba? La verdad es que desde ahí tenemos que entender qué quisieron hacer. ¿Y si quisieron como invocar a alguien? Es que pudo hacer una invitación. Para mí es por ahí. ¿Qué hayan invocado a la esposa? Yo creo que... O sea, esto puede sonar muy loco, pero probablemente si agarraron la tumba, tal vez fue para traer el espíritu de la esposa o algo. No, ¿y sabes qué pienso? ¿Por qué no se movió otra...? O sea, el que se moviera las tijeras, yo siento que es... O sea, eso es algo con lo que haces daño. Eso es algo con lo que... O sea, ¿por qué no se movió, no sé, cualquier otra cosa? Esta noche los chicos se van a quedar a la dormida en casa. Vamos a intentar vigilar la casa toda la noche. Algunos se van a quedar acá abajo, otros se van a quedar arriba. Vamos a ver qué sucede. Ojalá que no pase nada extraño. Y... Pues bueno. ¿Se acuerdan la última vez que pasó algo? Sí. Fue cuando pasó lo de Kiko en el departamento. A mí me da un poco de nervios, porque la vez pasada que pasó eso, acá pasaron cosas muy agresivas en ese departamento. Sí. Sí siento como un déjà vu. Como si se estuvieran repitiendo más cosas. Es muy raro. Chicos, nos instalamos acá, en la sala. Son las 12 de la noche. Los, por favor, intenten no dormirse. O sea, que estemos todos, todos despiertos. Sí, no, nunca. Ayer ni dormí yo, brudo. ¿Eh? Que ayer ni pude dormir, ya mío. Vamos a hacer guardias, quizá. Nada. Me siento cansado de... del día de ayer, pero, pues, vamos a ver qué pasa hoy. No, no, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estaba en el suelo ¿No estaban mal acomodados o algo así? No, o sea, yo sí que me hizo acá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Pero para qué querés apagar las luces, amigo? ¿Para dormir? ¿Cómo para dormir, boludo? ¿Y para qué las vas a apagar si no? Y porque siento que no va a pasar nada así tan fuerte Es que nos vamos a quedar dormidos ¿Cómo será que nos...? Pero no aguanten Pues podemos probar un rato igual Sí, yo pienso que sí hay que apagar O sea, yo digo que apaguemos un rato y probemos Fíjense si está la puerta trancada de la entrada No, está destrabada ¿Está destrabada? Sí ¿La pueden trancar? Ahí fue el bar, sé ¿Ya? 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 ¿Y qué? ¿O sea, tal cual esperamos o qué, mamá? Yo tengo un sueño mío Ayer ni dormí Con todos los ruidos que hubo Boludo, que es imposible dormir ayer con los ruidos que había Te he hecho mierda O sea, pero yo he metido de fantasmas y espíritus O sea, cuando uno apaga las luces Como que se suelen O sea, como que se manifiestan Más que con luces prendidas Sí, claro Sí, tiene sentido Sí O sea, a mí me preocupa Lo que me da un poco de seguridad es que estamos todos juntos Sí O sea, siento que estando todos juntos Igual puede ser difícil que algo se manifieste What the fuck? Ey ¿Escucharon abajo? Sí Se escuchó súper bien No se escuchó Se escucha Está tipo El cerebro de calado Chutazos Esto va muy fuerte Muy fuerte No La cu***** la madre Chutazos Chutazos No, 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 no. ¿Lo escucharon? Se escuchó clarito al lado nuestro. Estuvo muy fuerte, o sea, fue un madrazote, ¿sí no me acuerdo? No mames. No hay nadie, boludo. No sé, están jugando con nosotros. No, mira la que, boludo. Es imposible que haya alguien que esté jugando con nosotros. Otra vez. Es imposible que alguien esté a tocar el timbre, amigo. Mira la que... No, 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 ¿qué pasa a mí? No, 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 no. No abre la puerta, boom, no abre la puerta. No hay nadie, boludo. No hay nadie. Ey, cuidado. ¿Qué pasó? Se escuchó ahí, se escuchó ahí. Se escuchó ahí. Se escuchó ahí. Bueno, es que no hay nadie, güey. No hay nadie. No hay nadie. ¿Ustedes escucharon los ruidos? Obvio, sí, sí, sí. Se escuchó ahí. No, güey. Esto es otro nivel, güey. Hay que revisar las cámaras. No puede checar si hay alguien. Algo está pasando acá, te lo juro. Algo está pasando acá. Ahí hay el cámara, ¿no? No puedes ver ahorita si alguien pasó o algo. ¿Qué hacemos? Ay, qué, f***. Es que, ¿qué hacemos ahorita? ¿Qué podemos hacer? Por eso, ¿qué hacemos? Está de la f***. Bueno, pues también era el chiste de venir a esto, o sea, para ver qué pede. Qué f*** de estrés, güey. ¿Escuchan el ruido de mi cuarto? ¿Escuchan el ruido de mi cuarto? ¿Escuchan el ruido de mi cuarto? No puedo creer. No, no, hay que llamar a un brujo ya. Ey, ya mismo... Es que esto ya es sobrenatural. Ya mismo que es una limpieza ya acá. Pero ya, en serio, ya. Esto se está escalando muy raro. ¿Te das cuenta el tipo, el... ¿Cómo se siente acá? No, todo está horrible. Así la energía está fea. P*** madre. ¿Escuchaste eso? F***, ¿qué pasó? Esto es durísimo. Se está en una puerta. La p*** de la madre. Se está en una puerta de mi puerta. No sé por si está enojado a ustedes. No, no, no. Fue un p*** de azote. P*** madre. P*** madre. Fue demasiado fuerte. Fue demasiado fuerte eso. Estrés, está malo. Estrés, está malo. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Viste la puerta que se cerró? Sí, la hace mucho raro. Ya estábamos. Esta era ventana cerrada. Esa es una justificación de que fue el aire. Eso estuvo... ¿Qué hacemos? Es que... Es que... Te voy a irnos, güey. Está padre. Prendan todas las luces ya. ¿Qué carajos? ¿Qué onda la puerta de p***, boludo? Y esta no es la primera vez que pasa. Yo la vez que estaba solo en esta casa, o sea, literalmente escuché cómo se cerró y lo filmé. Eso lo llega a captar en las cámaras de seguridad. ¿Pero así de fuerte se escuchó? No, 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 no abre la puerta. Déjame ver las cámaras de seguridad, boludo. No abre las puertas. No, pero por seguridad, güey. Es que no hay nadie. ¿Seguro que no hay nadie? Y salíamos, güey, si no hay nadie. ¿Vuelo llega la segunda vez que suena? No hay nadie. No, güey, vamos. ¿Cuándo está bien prendidas las luces? ¿No habrá que vamos a cerrar la puerta de adelante? Es que eso es lo que... Imagínate eso, güey. A ver. 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 ¿Y eso? No mames. No mames. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso, güey? ¿Pero eso estaba ahí? No, güey. ¿Qué? Fuera que se habían llevado ellos. ¿Pero dónde cayó esa mierda? No puede ser. Sí, la tumba, mira. Pero yo creo que ni la toques, güey. ¿Pero dónde mierda? Güey, pero... No, ¿qué es eso? Es como se partió. Es muy negativo, cabrón. No mames. Es una tumba, güey. No. Потому, pero... Sí, sabe. Es una tumba. No. 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 ¡Gracias!